Vamos a ver, por fin, por fin, un CEO del IBEX repartiendo un poquito de leña. Hombre, qué alegría, qué alegría. Acuérdese de Davos, ¿eh? Acuérdese de Davos que ya yo lo... Sí, 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 pero bueno, pero... Su antigua condición de político. Sí, sí, pero bueno, hoy la ha dado. Y dos, es que para mí tiene toda la razón, es que nos hemos olvidado de un tema. España es el cuarto país en PIB de la Unión Europea. España es el quinto país en valor agregado en el sector industrial. Nos ha superado un país de 5 millones de personas. Irlanda. Es decir, ¿cómo es posible que un país de 5 millones de personas nos haya superado en valor agregado generado por el sector industrial? Bueno, pues por esto. Es decir, porque no hay un plan, como acaba de decir magníficamente, no hay un plan. Es decir, nadie nos dice qué plan tenemos para el sector industrial, qué plan queremos para el sector energético. No hay planes. Es decir, aquí esa palabra parece que es un horror. O sea, no vamos a poner el plan quinquenal y entonces ya... Tal vez sí. A ver si vamos a volver a los Lópeces. A ver, mira, ¿quién te estoy esperando? Gracias.